bienvenidos a las cápsulas de que arte sabías que el actor chris pratt antes de alcanzar la fama vivió tres años en una camioneta curioso verdad será en agosto de este 2018 cuando conoceremos los personajes de chedi garcía fran peroso o bandy camilo y el mayor clásico ya que forman parte de la película trabajo sucio espero que hayan sido de su agrado estas cápsulas y recuerde conectarse con nosotros a través de tele futuro punto com punto de o somos que arte